En este caso estamos el día de hoy aquí en este sector de Barranca Bermeja, estamos haciendo presencia con personal de la Junta Protector de Animales, escuchando a la comunidad sobre un posible envenenamiento de animales acá en el sector de Barrio Ciudad de Olívar. Estamos acá haciendo presencia con el fin de hacer la sensibilización prevención sobre la ley 1774 del 2016, que hace referencia sobre lo del maltrato animal a las diferentes especies de animales domésticos y silvestres. Y estamos haciendo hoy aquí la sensibilización con el personal y la comunidad en general con el fin de que denuncien y de igual forma silencian a alguna persona que esté haciendo maltrato o envenenamiento de los animales. Con la ley 1774 del 2016, eso es un delito, ya está enfocado como un delito, están parados de tres a siete años de prisión.